Tírate todo el tiempo que te di a la basura Y yo que solo te di ternura Quiero disimular que el tiempo pasó Pero vos y yo Es algo que no puedo olvidar Es algo que me deja llevar Es algo que no puedo olvidar Es algo que me deja llevar Aunque trate de sanarte Nada se puede ir Si tú no quieres Dejar ir lo oscuro Pero vos no sabes amar Y yo me quedé ahí Pensando en que vos ibas a cambiar Es algo que no puedo olvidar Es algo que me deja llevar Es algo que no puedo olvidar Es algo que me deja llevar Pero el tiempo pasó Y sané mi corazón Y me fui dando cuenta De que vos eras tu propia tormenta Es algo que no puedo olvidar Es algo que me deja llevar Es algo que no puedo olvidar Es algo que me deja llevar Corazón Corazón No puede tu corazón Corazón No puede tu corazón Es algo que no puedo olvidar Gracias por ver el video.